Vamos en la cuarta del programa, mejor el uno en la gatera. Se a la partida con la velocidad extreme de TV Cable. Chubaca por fuera, sale a comandar junto a Kadir. En el tercer lugar, cerca G, apenas a un cuerpo. En el cuarto puesto aparecen Andiamo y también Teriyaki. A cuatro cuerpos el puntero Kadir. En el último lugar, Lisis por fuera. Faltando para la meta, 800 metros. Kadir en punta, cuerpo y medio de ventaja. Aparece en el segundo lugar Teriyaki por dentro. En el tercer puesto por fuera, Chubaca en el cuarto lugar, G, queda apenas a dos el puntero. Enseguida, Lisis en el último lugar está Andiamo. Faltando para la meta, 550 metros. Kadir mantiene cuerpo y medio de ventaja. Teriyaki por el segundo lugar, por dentro. En el tercer lugar, G, por fuera, queda dos y medio. Enseguida aparece Lisis junto a Chubaca en el último lugar, Andiamo. Están girando la última curva y está dominando Teriyaki. Sigue peleando Kadir al centro. En el tercer lugar, G, a cuatro cuerpos. Faltando 250 metros para la meta. Teriyaki por dentro, Kadir por fuera. Está a un cuerpo ahora, faltando 180. Teriyaki se despegó, dos cuervos de ventaja. En el segundo lugar, Kadir. Tercera, G, queda faltando 70 metros para la meta. El favorito, Teriyaki, con tres cuervos de ventaja. En el segundo lugar, Kadir. Por fuera, G, primero Teriyaki. En el segundo lugar, peleado entre G y Kadir. Luego Andiamo, Lisis, Chubaca y así llegaron. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!